Esta es la runa más utilizada con Katarina Mid, en el meta actual, dominación, electrocutar, impacto repentino, colección de globos oculares y cazador incesante. Y como secundarias, valor, revestimiento de huesos y crisálida. Evidentemente vamos a ir a comprender, todo se hace más daño. Y pues nada más, veamos a ver qué tal se nos da la partida. Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Katarina Mid. Vamos a ver qué tal chicos, os dejo las runas a la descripción, como siempre. Quizá la cuna se la he terminado, que he tirado. Así que no hay pasiva ya, ¿no? Hasta que no sea nivel 2 y tenga el salto de la, ¿eh? Nada. Ahora sí que porque no tiene pasiva, te jodes. Os aviso, hace algo de tiempo que no juego con Kata, ¿vale? Había una temporada que la jugaba bastante, pero... La dejé de usar. Hyperion Minion, ¿en serio? ¿Qué pasa? Coño, avisa. Hostia. Vale, buenísima danida. Joder, no te esperaba, tío. Pero avisa, pingueame ahí a full o algo, ya que no tienes micro. Cabrón. No me lo esperaba para nada. Ya sabéis, chicos, tiráis la Q, salen las dagas, repotan a 3 objetivos, creo que son 3, ¿no? Y entonces caen al suelo. Y con la E, pues, tienes un salto. Y si saltas encima de las... De las cuchillas, pues... Haces como una W. Haces como una W. Ves, y con la W sacáis otra, que te haces al T de nuevo. Es un poquillo complicadillo este campeón. Un poquitín. Vale, he hecho el flash porque, digo, me mata. Creí que tenía menos vida, pero bueno, tampoco salió tan mal, así que... Yo creo que se ha picado, Yasuo, ¿eh? Yo creo que se ha picado. Tilteado, vamos. Se ha notado un poquito bastante. Vale, lo habéis visto, ¿no? Con la Q tiras, repote a 3 objetivos, calzuelo. Y entonces, si os ponéis encima de ese circulito, de la daga que ha caído, hacéis como una especie como de W, ¿vale? Y podéis saltar a esa daga, así que... Salcéis a la daga y hacéis como una mini W. Luego le dais al W, tira la daga al suelo. Hace el circulito eso otra vez. Y así de continuo. Pero bueno, ya lo iréis viendo. Sí, me voy a pillar el cetro, sí. Una mala opción, yo creo. ¿Cómo vais, chicos? Dos, dos, vamos. ¡Uh! Dos Rengar, hostias. Sí, hay que tener... Cuidadito con ese Rengar, pero bueno, tranqui, chicos. No pasa nada. Ya, ya, veo. El bot es un poco extraño, el que ve. Vamos a salir. Vale, ahora vas a estar en mil, ¿vale? Está aquí, ¿vale, chicos? Hay que tener... Ahora sí que tengo que tener yo cuidado. El cetro está muerto. Sí, sí, sí. ¿Veis? Ah, por cierto, que no os lo he dicho tampoco. Al tirar la W, cuando la tiráis, consigue velocidad de movimiento, Kata, ¿vale? Justo al tirarla, mientras la está lanzando al aire, corre más rápido. Así que para alejarse, para escapar y demás, está bastante bien. Por eso la acabo de usar yo aquí, cuando me atiré al tornado. Yo tengo que guardear, porque... hay que tener cuidadito. El otro te pide que cambies líneas con él. No, no, please. Déjame aquí, que estoy bien. Es que odio hacer. Es ese. ¿Dónde se han ido, Yasuo? No sé si... La verdad es que no se han ido. No, no, se ha ido hacia aquí. Pero, digo, va a hacerse el blue, no creo. Porque Yasuo con blue, mejor es de lo que es de jungla de enemigos. Voy a ir a media. Ok. Nada, yo creo que... Tú deja a mí, yo creo. Ayuda en otras líneas mejor. O bueno, como tú veas. No, yo me paso por aquí. Vale, tengo ulti. Vale, buenísima. Sí, han hecho swap, han hecho swap. Buah, tiene ulti ahora. Y es que Zed me hace counter con su ulti. Cagulazo. Me jode muchísimo Zed. Me jode huevo. Ah, qué pena, he perdido el minion. Fállame. Eh, ese es a mí. Tío, Zed, no. Cualquiera menos Zed, por favor. Hola, hostia. Mala suerte, tío. Fállame. Creí que iba a saltar justo. Fállame, fállame. Lo que quería hacer era saltar esta laga y entonces justo tirar la blue. Estaba y teando. A lo mejor está Gragas por aquí, no sé yo. No sé, no sé. Pero bueno. Ves, es que el puto Zed, tío. Me jode muchísimo la línea. Maldito swap. Vamos a tomar unos potis ya. La verdad es que me he pasado un poco comprando potis. Hola. Hola. Tú, tú. Dame algo. Ya salió bien. Vamos. Plaseo, eh. Allí, vamos. ¿Te hago? Voy. Voy. Me voy a cargar. Sí, Frank Hill, pero no, cárgatelo tú. No ves dónde estoy. Estoy bien en mi línea, tío. Yo creí que decías que venía hacia aquí, por el río. Sí, no, es que iba para allá. Ese, 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 ese. No sé dónde está Zed, eh. No me olvides decirlo. Yo sí lo sé. Coño, ¿qué es? Mierda. Se va a llevar aquí. Qué asco. Está la R y el Ignite creo que también. Estoy bastante arriesgado porque yo creo que está por aquí el otro. Ah, he perdido el gordo, me cago. Dejamos ahí un ward, ¿vale? Para ver... Para ver... Si... Si se va a hacer a otra línea. Es ese mid, ¿vale? Oh, te la hizo, loco. Hacemos swap, ¿vale? Voy a top. Voy a intentar joder a ya swap y a la bestia. Ustedes también. Nah, estaba quedando ahí el gaso. Cuidado. Me han pillado, ¿eh? Joder, me fallo. Vamos. Esa daga se me ha dio un poquito. A ver si puedo romper la torre ya. No. Deja ir a una daga, por si se ha saltado. Sí, ¿no? Viene Zed. Es ese mid, chicos. Pues intenta romper la torre. Ahí, apu. Vale. Sí, estaba subiendo, ¿no? Sí. Ya veo ya. Será R. Oh, qué bonito. Oh, qué bonito. Pobrecito. La verdad es que es muy divertida. Caterina como campeón, la verdad es que es divertidísimo. Aunque en el meta actual está un poquillo muy floja. Pero vamos, sigue siendo la hostia. Pensad que cuando coge una daga del suelo, vuelve a tener el salto activo. Así que podéis usar o bien la E para saltar a la largo o así, o tirar la daga, dejar que caiga al suelo, cogerla y entonces así tenéis otra E. Y os voy a desplazar. Os lo digo porque es lo que hice antes. Joder. Joder. Tú, que bodyblock. Ya, a la mierda. Muy tarde me la daga. Ahí. No he podido hacer más. Al menos, ha tardado muchísimo en matarme. Vale, worth. Vamos nada más. Y ahora rompeis torre. Vale, ha sido muy worth. Sí, intenté tirarla. Ya que está Rakan ahí. Vale, bien, bien, bien. Ha estado bien, ha estado bien. Ha sido worth. Pon así, coño, avísame. Más a la bestia con... Con el ato y con el zed. No, sí. Te ha avisado en cuanto lo he visto y a la bestia. No, lo digo al de mí. Lo he visto en cuanto ha pasado por aquí. Oje, como estaba aquí comentando, pues se me ha ido un poquito la pinza. Pero bueno. Está... Ha estado bien. Veis, recoger daga reduce un... 11,8. A ver, no te quita todo, todo, todo el cd, pero vamos. Casi en cero. Y la ulti, por lo que acabéis de ver, se pone a dar vueltas y más. Y lanza daga, pues, a todos los enemigos que estén alrededor. Estoy yendo, eh. Pero la daga se atrescribe. Ataba por culo. La mato, ¿no? Sí, la mato. Hasta luego. Yo creo que está tiltadísimo. Yo creo que está jugando ya mal por... Porque antes en todo lo he hecho bien. Ah, por cierto, que se fíjense que la E también hace daño. Así que podéis utilizarla incluso para hacer daño. Si tienen una daga justo debajo suya, pues en vez de tirarle la E a la daga, se la tiráis a él. Ah, sí, a ver. Quita poco la E, pero algo quita. Así que algo es algo, ¿no? Y como le tiráis la E a él, recogid la daga, porque está debajo suya. Así que no sé si ya me habéis entendido. Joder, viene ya Sonic. Ah, una en la puta. Una suerte, tío. Putada. Si no habría seguido. Lo paso que no voy a hacer que la acabe. Voy a medio. Voy rodando. No tengo R. Joder, te ha dado pal pelo. Corre, 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 corre. Ven. Hola. Oh, y le llegas a Daria y lo matamos, tío. Qué pena. Se me ha ido el ratón, se me ha ido el ratón. Qué pena, tío. Habría quedado súper guapo. Tuma. Vale, buena. Y así es que podéis saltar también a Minions. Sí, eso, ¿vale? Ah, y otro truco. Claro, se me había olvidado. Es, puedes tirar la W. Mira, si saltáis, tiráis la W y luego la ulti, os ponéis a dar vueltas justo aquí. Y entonces la W cae al suelo y volvéis a hacer la W. Es como, va, si la hacéis. Incluso cuando estás, incluso cuando estás dando vueltas, hostia. Qué pena, tío, qué pena. Habría salido gracioso. Así que eso, chicos. Justo cuando saltéis, tirad la W y mientras esté cayendo al suelo, pues le deis con la R y os ponéis a dar vueltas. Y luego la W cae encima vuestra y mientras haces la ulti hacéis también la W. Y hacéis un poquito más de daño. No hay clave, no me acordaba. Deja que antes sí jugaba con Kata, pero hace bastante en el juego, pero bueno. Espero que os está ayudando en este gameplay. No tengo que asiguar, tío, caso. Vale, estoy yendo a bot, ¿vale? Aguantad, estoy yendo. Mira, mira, mira. Se van a hacer el blue, yo creo. Estoy yendo, estoy yendo. Está bien, pero no tengo R. Tengo un segundo segundos. Me da tiempo. Vale, vamos, vamos. Tenía que haberlo metido ahí. Yo creo... Vale, bien. Di a los dos. No, le acabo de salvar la pasiva. No, está cero. Se muere. Voy. Corre. Nah, ahí moría igual. Ahí he muerto, pero porque no me ha dado tiempo a tirarle la Q. Si antes de atirarme la ulti lo hubiera tirado la Q, podría haber saltado luego a mi Q. Falla mía ahí. Se lo hubiera hecho más rápido. Y antes del more, el more sí que me tenía que haber hecho el Zonias, yo creo. Más que nada, pero porque C es AD, Yasu también. Jhin, Rengar. Son todo AD menos el jungle y tampoco es que meta mucho. Me tenía que haber hecho el Zonias. Fallo mío. Aunque bueno, tampoco son las baterías de estos. Le va bastante bien. Me ha pillado las botas porque es que si no... Si vuelvo... Vete, vete. Yo estoy yendo a bot otra vez. Estoy yendo a bot, eh. Chicos. ¿Veis? Tiré la W y corréis más. Es un solo dos segundos, creo, eso. Aquí, aquí. Sí, uno con 25, pero vamos. Me voy a meter, eh. Vamos. Qué cabrón, me ha jodido la Q con la... Hostias. Hostias, eso no me lo esperaba. Ahí está. Va, va. Me gusta la A, está clarísimo. Si por eso me ha alejado, digo. Me llevan a saltar y estoy en la vida. Tengo todo. Flash e Ignite. Ya, yo también, pero... En todo caso, te tienes que comer tú las primeras hostias. Si no, me terminas matando. Por el foco me lo van a hacer a mí. Yo entro. Bueno, mira, se están haciendo heraldo. Ahora sigue perfecto. A uno a diez en la suena de diez. Cuidado va el Rengaren. Vale, Rengaren. Ya salió el Izer. Salió el Fernando. Siento que sí no leo mucho el chat del streaming. Pero bueno, este no es un gameplay, así que... Yo estoy yendo, lo que tarda. Estoy yendo, estoy yendo, vamos. Uuuh, uuuh, uuuh. A full, a full. Sin miedo, chicos. Se muere. Espérate, el otro también. ¿Dónde está? Se fue por aquí. Me hace gracia hacer cuatro contra uno y si te quedas en mí, no te jode. Te voy a dejar ahí que rompa la torre. Pues no. 1600 tengo de pasta. Eso me gusta. Si quieres le entramos. Cuando tenga la oleada. No, yo creo que no. Bueno, con la oleada quizá. Pero es que van a venir ahora su... Si vas a... Puchar esto. Vale, sí, sigamos. Porque están en mí de estos. Joder, a Gragan no le he visto nada a la partida, eh. ¿Hasta FK o...? No. No le he visto nada, tío. Creí que ni... Yo creí que ni jugaba. Me dijo, le he visto tres veces a la partida. Mira, la R allí. Vale, bien. Me hice bien. Está bien. Ush. Es FK, ¿no? Cómo se pican, tío. Me encanta. Vamos a picarles más. Vamos a hacer... Una carita sorbiente. Voy, eh. ¿Veis? Lo habéis visto, ¿no? Como he tirado la W, he tirado la ulti. Y mientras la W caía, yo seguía con la ulti. Y al caer le he hecho como un poco más de daño. Vamos, vamos. Madre. Vamos. Muérete. ¡Uf! ¡Me daño! Hola. Bueno, encima no es el heraldo. Esto es GG, ¿no? Bah. Ahí está. Bueno, chicos, GG. Ha estado muy bien la partida, yo creo. Lo hemos hecho bastante bien. Así que ya sabéis, si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike, dejadme en la queja de comentarios qué os ha parecido. Y hasta el siguiente.